...de meterse en la Copa de su Majestad del Rey. En el momento el Barça-Rigal controlando el ritmo anotador del mejor ataque de Europa. Lluy abriendo para Mirotic. Mirotic finca ante el Orbe. Continúa ahí, va a buscar el uno contra uno. Mirotic se levanta de dos. ¡Qué canastón! ¡Qué talento de Nicola Mirotic! Luego ha tenido que lanzar un triple muy forzado. Se había quedado sin bote y se acabó de la posesión. Echheimer no se levanta. Estaba embarejado ahí con Tomit. Defensa individual ahora para el Barça-Rigal. Echheimer jugando con Rudi. Rudi hace en el dos para uno. Mirotic recibe, lanza. Y ahí no perdona. No perdona Nicola Mirotic. Quinto. Puede valer un partido. Triple del Orbe que puede valer un partido. 92-83. Aguanta la pelota el Chacho que está tirando del carro. Mirotic finca, lanza. Uy, a punto de forzar. Ahí en dos. A continuación. ¡Qué canastra Mirotic! ¡Qué canastra Mirotic! ¡Suscríbete! ¡Como está Miguel Beach! Ya lo han hecho al principio del partido En una jugada Van intentando engañar Cambiando la defensa Parece que se azona Luego vuelve individual Atacando el equipo de Pablo Lazo Que se puede poner por delante en el marcador En este ataque es Rudy Fernández Sigue Rudy, Slauter Se quedó solo Después de chocar ahí con Ingles El tiro de dos de Nicola Mirotic Cala este Nicola Mirotic Marcadores de 26 a 20 Mirotic Mirotic, tiene al orden delante Busca uno contra uno Se revolvió muy bien al hispano Montenegre El rebote de Márquez Para poner el 28 a 24 Aquí sí que lo han hecho bien Esta ha sido una jugada enseñada Mirotic Mirotic, no, el palmeo De Márquez, canasta de Márquez El ataque Ahora vamos a recuperar la infografía Lo han podido arreglar nuestros compañeros Hace el trabajo de nuestros técnicos Que han podido arreglar esa circunstancia El tiro de dos de Mirotic Acaba capturando su propio rebote Canasta El asignor Mirotic El saludo de 120 a 25 El saludo de 2000 Gracias.